En tiempo real, cuando quieras un buen corte de cabello, ven con las manos mágicas. Amapodas y Sabina. Esto es lo que me gusta. La leyenda. Qué chulada. La marca, el logotipo de la leyenda. Ahora, si trae, los tengo que mandar modificar para ponerme en el corte, si no, si no tienen la marca de mano mágica, no me la pongo. Así me pico. ¿Vieron? ¿Por qué sé que tú me amas? ¿Vieron? 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 Más chicas. ¿Vieron? 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 ¿Qué guinda nos queda? Es que nosotros ya sabemos qué color nos gusta, ¿no? O qué color nos vemos guapo. Sí, todos sabemos. Escogemos colores que nos gustan, ¿no? Este no me lo ponía yo porque no tenía la marca. Estaba así de mucho, pues. Y ahora que ya, ahora que ya tienen la marca, pues ya me la pongo, ya. No le pongo. Es que tiene que llevar la marca. A ver cuál me queda, cuál se ve bien. Así está con gusto, me lo pongo. Chamaquita. Dice un cliente, dice, ayer, ¿sí? No, hace... Siempre viene el cliente. Dice que rejuvenecimos. A pesar que fuimos borrachotes. Parece que la de Caldice te hizo bueno. Dice... Sí. Ahora vamos a pintar nuestro cabello. Ya tenemos la pintura. Mira. Esta canción me gusta mucho. Acuérdense. Está muy arriba. Diario, 20 kilómetros. Verán qué pito chamaquito, ¿verdad? Rejuvenece uno. Después de... Estar en el mundo de atletismo. Es cuando tiene que tener, tiene que llevar la marca. De manos mágicas. Me lleva la marca. No me la pongo. No me siento cómodo. Tiene que llevar el logotipo. Es que me siento feliz. Esto me hace sentir feliz. Solo puto dinero. Solo puto dinero. No. Este es más fácil. Ya cambia. Ah, dice. Dice, señores. Hoy dice, estás rejuveneciendo. Ya casi le llegas, dice. Ya casi le llegas a la lajota. Este es. Ahí está. Ya casi le llegas, dice. Ahí está, dice. ¿Verdad? Ya casi le llegas, dice. Y luego con el corte mágico. Este corte mágico. Fresco, joven, tierno. ¿Verdad? Escucha la música. Vamos a ver. La leyenda. La leyenda porque está vivo. Cuando la mágica sigue vivo. Pero esta es la leyenda. Cuando pongo estas letras es por la seguridad que tengo en el mundo de la barrería. ¿Se implica? La seguridad, la confianza que tengo. Es que tienes que tener seguridad, confianza. En lo que tú eres, lo que tú haces. Ya sea en el atletismo, en la barrería. La seguridad, la confianza. Aquí todos los clientes que llegan así a la primera se van. A la primera las terminamos de corte. A la primera. Con solo ver el cabello. Nada más que medirte la medida acá. Ya sé que sé qué es lo que quiere. ¿Verdad cómo ya cambia? El nombre de mano mágica es fácil de pronunciar. Fácil de escribir. Difícil de olvidar. Esto me hace sentir feliz. ¿Vieron? Esto es lo que me hace sentir feliz. El guinda me queda, ¿no? Es que nosotros sabemos qué color nos resalta. Gracias al entrar al mundo del atletismo. Gracias. Sí, les digo. Es que cuando tienes seguridad, confianza, experiencia. Ya conozco perfectamente los cabellos. Es que mis técnicas son únicas. Manos mágicas. Corte mágico. Cómo concuerda. Cómo. Ya te pasamos de chingona. Por esta cama. Así la vida. ¿Qué más, señorón? Rejuvenecimos. Sí. ¿Te imaginas? Corré. Corré 10 kilómetros en ayunas. Luego almorzar. Luego corre otros 12 kilómetros. Para que maten las 10 calorías. Un pincho músculo. Corré. Y esperamos a mejor de ese rino. Es que chingona. Estos son pequeñeces que me hacen sentir feliz. Son cosas pequeñeces. Que me hacen sentir feliz. Las letras. Como se mira. Como lo ve la gente. Sí, pero ahí lo ve la gente. Manos mágicas. Ya logramos crear, diseñar, moldear, fabricar, diseñar. Hay manos mágicas. Sí, vamos en la calle. ¿Qué onda? Manos mágicas. Aunque no son clientes. Pero son seguidores que nos ven a través de las redes sociales. ¿Me decón? Con el izquierdo nos ven. Como andamos toda la ciudad de Oaxaca. Para acá, para allá. Como teníamos mucha condición. Para allá, para allá. Vaya manos mágicas. Veamos. Para pintar de pelo tienes que sentir de seguro. La mentalidad. La seguridad. La pinche mente. Positivo la mente. ¿Tú cómo te sientes, no? Hay personas que tienen mi edad. Pues ya se sienten viejos ya. Se sienten viejos ya. Y yo si no hubiera yo entrado en el mundo de atletismo. Me sentiría yo viejo. Sí. Si yo tomé yo entrado en el mundo de atletismo. Estaría como tú. Si es que cuando eres de mundo de atletismo. Rejuveneces. Mucha energía. Alegría. Entramos a Mapo de Bruno. ¿No? ¿No? Te falta un milapiche, mamá. ¿Qué pasa? Ahora pues.